Vamos a ver que es. Uno de los principales medios de transporte en México en el siglo XIX y a principios del siglo XX fue el tranvía. Pero, ¿qué pasó con ellos o cómo han cambiado a lo largo del tiempo? Los primeros tranvías no funcionaban con energía, sino que eran jalados por caballos o mulas. Fue hasta el año de 1900 que se inauguró el primer tranvía capaz de moverse con energía eléctrica y circulaba entre el Zócalo de la Ciudad de México y Tacubaya. La inauguración de la línea 1 del metro en 1969 y la línea 2 en 1970 provocó que se desplazaran y se sustituyeran las vías. En 1984 la línea de tranvía fue sustituida por la nueva línea de tren ligero, que correría de Taxqueña al Estadio Azteca. En 1988 se amplió el tramo del tren ligero hacia Xochimilco, ruta en la que opera hasta la actualidad. Esta es una de las muchas cosas que han cambiado en el México de ayer, el de hoy, el de siempre. 10 nuevos trenes para Xochimilco van a poner, nombre de todos los pueblos de Xochimilco y todo eso. ¿Sabe qué? Sí me urge que pongan trenes en México. Tenemos grandes vías, pero no le dio un tal cambio nunca. Vienen desde Porfirio Díaz. Y Europa se levantó cuando metieron trenes de pasajeros. ¿Qué esperamos? Hay que copiar también lo bueno. ¡Gracias!